¿Qué tiene de especial el lago Baikal? Debido a su antigüedad y aislamiento, posee una de las faunas de agua dulce más ricas y singulares del planeta. El excepcional interés que ésta ofrece para el estudio de la evolución de las especies le ha valido al lago Baikal, el sobrenombre de Las Galápagos de Rusia. El lago Baikal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1996 se trata de la mayor reserva de agua dulce del planeta, un 20% de todo el mundo, y sus 1,680 metros de profundidad lo convierten en el lago más profundo del mundo. Pero vayamos a la extra anormal. ¿Les interesa, mis cuervitos? Pues síganme. ¡Nunca más! ¡Se dice, se cuenta que! Los batizcafos tripulados rusos Mir-1 y Mir-2 protagonizaron la nueva hazaña a descender 1,580 metros hasta el fondo del lago Siberiano Baikal, el más profundo del mundo. Inicialmente, la expedición científica rusa había afirmado que se trataba de un récord, pero no lograron llegar a la meta de 1,680 metros como se había propuesto, debido a un fallo técnico en el sistema de navegación. El gran lago Siberiano Baikal siempre ha sido misterioso, pero en los últimos años de la era soviética y desde entonces su legendaria fama, se ha visto reforzada por una serie de supuestos avistamientos de extraterrestres y ovnis, a punto tal de que, según se rumorea, en medios rusos, Steven Spielberg estaría planeando un documental basado en estos extraños relatos. Lo cierto es que el lado Baikal es el centro de avistamiento más importante de Rusia y uno de los más prolíficos del mundo. Numerosos encuentros con seres alienígenas se han dado bajo el agua, según el relato de los buceadores militares que trabajan en su profundidad y muchos observadores han realizado avistamientos de objetos brillantes de forma de cigarro o de enormes bolas luminosas en el cielo, volando sobre Baikal. Muchísimos pobladores dan cuenta de encuentros con platos voladores, de lo que han descendido seres humanoides y las descripciones coinciden de manera asombrosa, seres altos, alargados, de trajes amarillos. En 1982, siete buzos militares reportaron que a una profundidad de 50 metros se encontraron con extraños nadadores de unos 3 metros de altos vestidos con trajes plateados ajustados. No tenían ningún dispositivo de buceo, simplemente cascos. Algunos especialistas han comparado las descripciones de estos seres de lago con los antiguos petroglifos en los que se observan seres altos vestidos de traje con cascos en su cabeza, llevando mecanismos. Utilizados por los astronautas de hoy, todo esto según las agencias de noticia de UFO Network e Info by Cabal habría inspirado a Steven Spielberg, quien planearía acercarse a la región en el mes de mayo para realizar un documental llamado Profundidad 211. Pero se dice, se cuenta que Rusia mandó a siete de sus mejores buceadores en busca de un extraterrestre con la consigna de traerlo a tierra firme. Efectivamente llegaron hasta donde visualizaron a estos seres, se prepararon para su captura. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a aquellos mandaron un objeto que se posó sobre los siete, haciendo una gran turbulencia que salieron disparados a la superficie. Tres de ellos no lograron sobrevivir a causa de la descompensación por su vida rápida, y los otros cuatro estuvieron hospitalizados mucho tiempo. Nada de esto se supo. Top secret. Ellos lo mantuvieron en secreto extremo. Hasta la fecha no han desclasificado nada. Como dicen por ahí. Hemos estado investigando el exterior de nuestro mundo, pero nadie se ha adentrado a las profundidades de nuestras aguas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.